La Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Reconstrucción de ICA acordó constituir dos subgrupos de trabajo para determinar el destino de las donaciones y el uso de los llamados bonos 6.000. La Comisión Investigadora encargada de establecer presuntas irregularidades en la reconstrucción de ICA acordó por unanimidad constituir dos subgrupos de trabajo para determinar el destino de las donaciones y el uso de los llamados bonos 6.000. Los subgrupos estarán encabezados por los congresistas María del Carmen Omonte que analizará el uso que se dio a los bonos 6.000 en tanto Manuel Cerillo investigará los destinos de las donaciones enviadas para la reconstrucción. El bono 6.000 es un tema que ya lo hemos escuchado, ahí hay serias irregularidades entonces yo quisiera que se conforme un grupo de trabajo para el bono 6.000 y un grupo de trabajo para que todo lo que sean donaciones ya sea en víveres o en efectivo porque el controlador en la última sesión no tocó ese tema para nada. La Comisión acordó también dirigir un oficio a la Contraloría a fin de formalizar la colaboración que ese órgano de control prestará a la labor investigadora encargada por el Pleno del Congreso. Nuestra meta más que todo es investigar, o sea no ofrecer reconstrucciones porque no es nuestro trabajo pero sí de investigar todo, entonces yo creo que debemos llegar a conclusiones. Asistieron a esta sesión efectuada en la Sala Moyano del Palacio Legislativo los legisladores Carmen Omonte, Manuel Cerillo, Humberto Lai y el presidente del grupo investigador Rogelio Canches.